Muy buenas a todos amigos tras la buena acogida que tuvo mi último vídeo sobre las diferencias entre el almacenamiento de iCloud frente al almacenamiento local del iPhone he decidido hacer este vídeo en el que vamos a comparar los cuatro servicios de almacenamiento en la nube más populares que hay en este momento vamos a comparar iCloud, Google Drive, Dropbox y OneDrive en diferentes categorías precio y almacenamiento características y limitaciones de cada uno velocidad de subida y descarga y por último seguridad de los datos así que os animo a que os quedéis ya que puede ser de gran interés en caso de que estéis interesados en buscar algún servicio de almacenamiento alternativo al que ya estéis utilizando para bueno ya sabéis poder tener un respaldo extra de aquellos documentos o archivos importantes que no queréis perder vamos a comenzar analizando los diferentes precios y capacidades que nos encontramos en estas cuatro alternativas empezamos con iCloud al momento de grabar este vídeo iCloud ofrece los siguientes planes un plan gratuito con 5 gigas 50 gigas por 0,99 euros al mes 200 gigas por 2,99 euros 2 teras por 9,99 euros 6 teras por 29,99 euros y 12 teras por 59,99 euros al mes nos vamos a Google Drive Google Drive ofrece 15 gigas gratis con cada cuenta de Google siendo el que más ofrece de los cuatro servicios que vamos a comparar además de ser también el que más planes de almacenamiento de pago ofrece dentro de suscripción a Google One concretamente 100 gigas por 1,99 euros 2 teras por 9,99 euros luego hay un plan de dos teras más inteligencia artificial por 21,99 euros 5 teras que incluye también inteligencia artificial por 24,99 euros 10 teras por 49,99 euros 20 teras por 99,99 euros y 30 teras por 149,99 euros pasamos a Dropbox Dropbox ofrece 2 gigas gratuitos ampliables cumpliendo ciertas tareas y los siguientes planes de almacenamiento mensuales pagando que son 2 teras por 11,99 y 3 teras por 22 euros luego también hay 9 y 15 teras pero dentro de los planes pensados para empresas que bueno te obliga a tener un mínimo de tres usuarios pagando 20 y 24 euros mensuales por cada uno por último tenemos OneDrive el servicio de Microsoft el cual ofrece 5 gigas gratuitos y cuenta con dos capacidades disponibles para contratar un plan de 100 gigas que ahora llaman Microsoft 365 básico por 2 euros al mes y un tera por 7 euros al mes que se puede contratar de forma individual o bien por 10 euros al mes en un plan en familia para 6 personas el cual adjudica un tera a cada usuario bueno es posible con todos los planes que he mencionado os hayáis hecho un lío por eso os voy a poner una tabla en pantalla con los cuatro en el que se muestra la capacidad máxima que se puede contratar con cada uno desde el punto de vista individual y no a través de planes grupales o de empresas como veis en esta categoría google claramente es el ganador con una gran cantidad de planes disponibles para elegir y apple con iCloud plus sería la segunda opción que más planes ofrece vamos ahora a la siguiente categoría y lo vamos a hacer repasando las características claves de cada uno de estos servicios y también sus limitaciones lo cual es importante conocer porque en función de vuestras necesidades puede compensaros uno más que otro por seguir el mismo orden que antes empezamos por iCloud plus todos los planes de pavo ofrecen las siguientes funciones de privacidad avanzadas una de ellas es el relay privado una función que evita que los proveedores de internet y los sitios web a los que accedes puedan crear un perfil detallado sobre ti es decir es una especie de vpn que enmascara la ip desde la que te conectas otra función de iCloud plus es la de ocultar tu correo electrónico que nos permite poder registrarnos en sitios web ocultando nuestra dirección real de correo utilizando una ficticia que redirige todo el tráfico a la nuestra también podemos personalizar la dirección de correo electrónico de nuestra cuenta de iCloud con un nombre de dominio propio y por último también podremos usar la función vídeo protegido de homekit que graba la actividad que detectan las cámaras de seguridad de tu casa y se sube a iCloud de forma automática ya digo esto en cuanto a iCloud como podéis ver todas estas funciones están pensadas para complementarlas con equipos de apple por lo que si no tienes un iphone o un mac quizás no te rente mucho contratar iCloud por estas opciones añadidas continuamos y vamos ahora con google drive para mi gusto es quizás el servicio más equilibrado de todos por las funciones que incluye si contratamos las opciones de 1.99 o 2.99 euros además de 100 gigas o 2 teras tendremos más opciones de edición en google fotos una vpn y la opción de monitorizar la dark web para descubrir si hay información personal filtrada ahora bien si pagamos el plan de 2 teras con inteligencia artificial o los planes superiores tendremos acceso a gemini advanced que es la versión de pago de la inteligencia artificial de google con la que buscan posicionarse como el chatbot conversacional más potente de todos los planes de 5 10 20 y 30 teras también incluyen funciones premium de google workspace como la posibilidad de hacer videollamadas grupales más largas en mid poder retransmitirlas por youtube para que la gente pueda verlas sin tener que unirse a ellas y un calendario de citas mejorado en google calendar teniendo en cuenta la universalidad de google estos añadidos personalmente me parecen más prácticos en general que los de iCloud ya que no te limitan a usarlos solo en unos dispositivos concretos turno de dropbox el plan plus de 11 con 99 euros al mes incluye una función que permite restaurar archivos eliminados en los últimos 30 días lo cual oye me parece muy interesante sobre todo si tenemos información sensible guardada en la nube y luego también cuenta con una función para transferir archivos de hasta 50 gigas de tamaño ni dan mal luego el plan para profesionales que cuesta 22 euros al mes te permite transferir archivos de hasta 100 gigas y te da 180 días para restaurar archivos eliminados y luego también hay algunas opciones extra como por ejemplo hacer un seguimiento de la interacción con archivos solicitudes de firma ilimitadas posibilidad de editar pdf y grabación revisión y edición de vídeos a ver honestamente aunque algunas funciones me parecen interesantes para ciertos públicos en mi opinión creo que es un poco caro para lo que ofrece y luego cerramos con one drive con el plan básico de 100 gigas por dos euros al mes microsoft incluye outlook sin publicidad lo cual ya me parece de traca y con la versión de un tera por 7 euros además de outlook sin publicidad tenemos acceso a word excel y powerpoint con características premium y acceso sin conexión también tendríamos protección de datos y dispositivos con su servicio de microsoft defender a ver particularmente en cuanto a one drive creo que 7 euros por un tera está muy bien sumándole el acceso a office 365 pero he hecho en falta por ejemplo alguna versión con más capacidad además de todo esto que he dicho la mayoría de estos servicios cuentan con versión web y también aplicación para ordenadores y móviles con excepción de icloud el cual no cuenta con acceso a una aplicación propia en android lo cual considero que es un hándicap bastante importante con respecto al resto por cierto ahora continuamos pero antes si os está gustando el vídeo por favor os agradecería que le dieseis un me gusta que es gratis no cuesta nada que dejéis un comentario para bueno por ejemplo decirme qué nube de almacenamiento utilicéis vosotros y por qué y también que os suscribáis al canal si queréis que hagamos más vídeos como estos ahora sí venga continuamos una prueba que hice internamente es la de probar las velocidades de subida y de descarga de los cuatro servicios y comparar cuánto tarda cada uno en subir y descargar el mismo archivo de un giga en las mismas condiciones de red evidentemente este resultado dependerá de vuestra conexión a internet esta tabla que os estoy poniendo en pantalla muestra que bajo mis condiciones de red dropbox ofrece la velocidad de descarga más rápida para un archivo de un giga seguido de cerca por google drive y icloud en cambio one drive tiene la velocidad de descarga más lenta en cuanto a las velocidades de subida podemos observar como google drive es el más rápido seguido de icloud one drive y dropbox respectivamente sin embargo las diferencias en los tiempos de subida aquí como podéis apreciar son menos significativas que en los tiempos de descarga así que si tenemos que darle un punto a algún servicio creo que deberíamos dárselo a google ya que volvería a ser el que ofrece las velocidades más equilibradas el segundo en velocidad de descarga y el primero en cuanto a velocidad de subida y turno para hablar de la seguridad de estos cuatro servicios empecemos con la encriptación de datos los cuatro servicios utilizan una encriptación muy robusta para proteger nuestros archivos icloud plus se destaca con su encriptación de extremo extremo para casi todas sus categorías de datos como son fotos notas copias de seguridad y también icloud drive luego por otro lado google drive dropbox y one drive tampoco se quedan atrás ya que usan encriptación aes de 128 o 256 bits para los datos en reposo y ssl y tls para los datos en tránsito ahora hablemos de la autenticación y el control de acceso icloud plus y google drive ofrecen autenticación de dos factores para todas las cuentas lo que significa que necesitarás algo más que tu contraseña para acceder dropbox también tiene verificación en dos pasos y one drive se integra con su propio sistema de identidad que incluye también autenticación multifactor también hay que decir que los cuatro soportan autenticación con llaves de seguridad lo cual es un plus de seguridad nunca mejor dicho que permite que nadie sin ella pueda acceder a tus cuentas esto obviamente me parece vital en un servicio donde vas a aglutinar información muy sensible nosotros hace un tiempo hicimos un vídeo de la titán de google que es una muy buena alternativa por si queréis conocer un poco más sobre este tipo de llaves por último pero no por ello menos importante todos estos servicios cumplen con estrictos estándares de seguridad y privacidad apple google dropbox y microsoft se adhieren a normas como iso 27001 27.017 27.018 y muchas más además se someten a auditorías independientes periódicamente para asegurarse de que todo esté en orden así que en resumen si estos cuatro servicios nos ofrecen un alto nivel de seguridad bueno y una vez dicho todo esto turno para mis conclusiones y a ver yo diría que hay cloth plus es la mejor opción para aquellos usuarios que están muy integrados en el ecosistema de apple al final pues las funciones de privacidad avanzadas como el grile y privado el ocultar el correo electrónico y el vídeo protegido de home kit pueden ser útiles para quienes priorizan la seguridad y bueno pues como digo tienen varios dispositivos de apple sin embargo si no eres un usuario de iphone de mac de ipad etcétera pues quizás estas características adicionales sean irrelevantes en tu caso google one por otro lado me parece una excelente opción para la mayoría de los usuarios porque como os he dicho me parece muy equilibrada en cuanto a funciones y precio las opciones de edición mejoradas en google fotos la vpn y la monitorización de la dark web oye creo que son beneficios atractivos además si luego optas por los planes superiores oye el acceso a gemini advanced y las funciones premium de google workspace hacen que oye sea una opción muy completa por tanto la recomendaría para usuarios que buscan versatilidad y sobre todo que utilizan diversos servicios de google por otro lado está dropbox que quizás está más orientado a profesionales y equipos de trabajo que manejan archivos grandes y necesitan características avanzadas como por ejemplo la restauración de archivos eliminados o transferencias de archivos de gran tamaño así como luego también el seguimiento interacción con archivos y edición de pdf y vídeos sin embargo creo que sus precios son algo caros en comparación con la competencia por tanto creo que se lo recomendaría a profesionales y pequeñas empresas con estas necesidades específicas y en cuanto a one drive la integración con microsoft office 365 creo que su principal ventaja el plan de un tera por siete euros al mes que incluye acceso a word excel y powerpoint con características premium creo que tiene una muy buena relación calidad precio para aquellos que utilizan intensivamente las aplicaciones de office sin embargo como os he dicho antes creo que le faltan opciones con mayor capacidad de almacenamiento y eso podría ser una limitación para algunos usuarios por tanto esta opción se la recomendaría a personas que trabajan mucho pues por ejemplo con la suite de office y no necesitan cantidades masivas de almacenamiento así que nada amigos hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado como os he dicho antes ya sabéis podéis dejar vuestro me gusta y antes de despedirme también os animo a que visitéis lamanzana mordida.com nuestra web de suscripción con la que vais a poder apoyar nuestro proyecto y permitir que pueda seguir siendo sostenible a largo plazo con esa suscripción vais a tener acceso a un podcast que hacemos cada semana en formato audio en formato vídeo tendréis acceso a algunos cursos que hemos publicado tendréis también acceso a nuestra comunidad de telegram con el resto de suscriptores donde podréis hablar entre vosotros y con nosotros y por supuesto podréis optar a llevaros regalos cada mes porque cada mes vamos regalando cositas así que por mi parte creo que no me queda nada por deciros simplemente desearos un feliz día y que nos vemos muy pronto con más contenido aquí porque ya sabéis somos la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao mi corazón y Gracias por ver el video.